Chiapas y la frontera sur tienen una gran importancia para México y los Estados Unidos. El gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, recibió en su despacho de Palacio de Gobierno al embajador de Estados Unidos, Christopher Landó, resaltó el gobernador que la vecindad es la oportunidad de consolidar el trabajo conjunto entre ambos organismos que ha dado excelentes resultados. Explicó Escandón Cadenas el apoyo dado por el gobierno del presidente López Obrador a Chiapas con el programa Sembrando Vida que apoya a 80.000 chapanecos y que los arraiga en sus tierras. Reconoció también que el respaldo de la embajada de Estados Unidos a través de la iniciativa Mérida ha sido importante para avanzar en materia tecnológica y eficientar la justicia y la seguridad en Chiapas. Fue muy claro el gobernador chiapaneco al señalar que no se asegura a la población migrante sino que se rescata de forma humanitaria. Christopher Landó dijo que fortalecer los vínculos económicos y comerciales entre Estados Unidos y México, en especial con Chiapas, es muy importante. Consideró que Chiapas tiene un gran potencial en agroindustrias, turismo y otras áreas de desarrollo. Es importante que Chiapas sea un lugar próspero y seguro, ya que estos son la base del bienestar y la paz social. Reconoció la lucha del gobierno de Chiapas contra el COVID-19, el diplomático norteamericano. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.